Música Torremolinos ha celebrado el Día Internacional de la Danza. En horario de mañana y tarde, distintos grupos de academias del municipio ofrecieron bailes de distintas disciplinas por el centro urbano. Música Bailarán unos grupos de la escuela, no va a participar toda la escuela al completo. Hay una representación de cuatro grupos, bailarán por alegría, guajira y tangos y están representadas todas las edades de la escuela. Música Las actuaciones comenzaron con la de los alumnos de la profesora Lucía Barroco, de la Academia Royal Family. La segunda de las actuaciones estuvo a cargo del Centro de Danza de Torremolinos, dirigido por Carmen Crespo. La Asociación Cultural Juan Navarro sería la encargada de la tercera de las actuaciones. Dando inicio a la tarde, tuvimos la increíble actuación de la Academia de Baile Esperanza Márquez. Y para despedir el día, tuvimos a la Academia de Baile Manuel Rotam, donde por primera vez, alumnos de Cajón y Danza han trabajado juntos para la ocasión. Música Los alumnos de Cajón por primera vez van a acompañarnos, a los alumnos de baile, ya nos hemos unidos todos y cerraremos el espectáculo todos juntos, músicos y bailarines. Música Con este día se ha pretendido conmemorar a aquellas personas que han elegido la danza como profesión, sin barreras culturales, étnicas o políticas. Se intenta fomentar de esta forma la participación y la atención de la opinión pública sobre la importancia de la danza como forma cultural y artística. Música 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 Música